Muy buenas, estamos en un nuevo vídeo y os voy a actualizar sobre las novedades que tenemos en la granjita de conejos Milo, ¿vale? Tenemos varios conejos que ya están bastante grandes, que lo enseñé hace unas semanas y la verdad que han crecido un montón y quiero desear las novedades porque están preciosos. Vamos a empezar por aquí, que tenemos seis conejos de color blue enteros, que son muy bonitos. Y mirad, mirad qué maravilla, mirad qué cosa más bonita. Mirad, mirad qué pasada, mirad los conejitos, están enormes. Mirad, ya están empezando a abrir los ojos como podéis ver, es una maravilla. Hay alguno que ya lo tenemos reservado así tan chiquitín, si te interesa alguno, te dejo aquí en la descripción toda la información para adquirirlos, ¿vale? Tanto de estos como de otra cabada. Hola. Esta es la madre que ya se pone a chafar de ar. Ya tienen aquí todo el pelo, se arrancan para guiar y para que estén calentitos. Y es súper curioso porque han salido todos de color blue. Si escucháis algo que grita de fondo, no son bebés, son bebés de cabra y nos están llamando a nosotros porque nos hemos ido ya y los hemos dejado ahí en el corral. Mirad, qué pasada. ¿Se sabe ya si son macho o hembra o no? Sí, o sea, en unos días ya lo sabremos, o sea, cuando nos contactéis los interesados ya sabré deciros si son machos o hembra, ¿vale? Cosas importantes, de aquí hay alguna hembra que nos vamos a quedar nosotros para criar, ¿vale? Porque nos encantan, la verdad, son tan bonitas que queremos guiarlos para criar. Luego, mirad, aquí tenemos a las madres. ¡Muy bien, como bonita en la cámara! Sí. Como que era de berrinche que trae. Aquí están las madres, aquí solo hay tres conejitos en este cerrado, ¿vale? Sí. Y luego solo hay esas crías, los otros ya los entregramos. Luego aquí tenemos otro grupito de hembras, solemos tener cinco hembras en cada cerrado. Y ahí tenemos la cría. Esta es cría, ¿no? O sea, son cinco hembras. Sí, esa es la cría. Que aquí está Coco. Aquí está la coquilla, la chapardera. ¡Hola, hola! ¡Vino! ¡Qué chapardera que es la cría! Se pone de pie y todo. ¡Madre mía! Por cierto, Coco hace como muchos, muchos meses que no cría. Como la Choco, que está aquí, la chocolate. La que está tumbada, ahora no se ve. La que está tumbada, es una pachona, es una vaga, está todo ya durmiendo, tumbadita. Las crías son estas, que crió hace un montón. O sea, ya no me acuerdo, mirad, última vez que crió. Ha sacado unas crías espectaculares. Es posible que alguna hembra nos la quedemos también de aquí. Vale, tenemos tres blues, dos negros. Que negro nos está saliendo súper pocos. O sea, los que queráis de color negro, dados prisa porque la verdad nos salen muy pocos y es un color que causa estragos también. Son súper bonitos los conejos negros. Y a mí es marroncito. Y marroncito este salió. Es como candela. Ahora mismo es el único de este color que tenemos, no tenemos ninguno más disponible. El último que podíamos entregar ya lo entregamos hace unos días. Así que... Por aquí van viniendo a visitar, ¿eh? Por aquí. Sí, sí, van a venir a chafarrear a ver qué se cuece. No chafarrerías. Por cierto, no te enseñé a ti y a los demás, que se me ha olvidado enseñarte lo a ti, a la cámara del vídeo. Que, mira, que ha criado una coneja nueva aquí. ¿Ah, sí? Ahora es primavera, se nota que es primavera, ¿vale? Y a ti no te lo había ni enseñado. Y a los demás tampoco. Mirad qué cosa más bonita. Bueno, he mentido porque he dicho que hay un crema, pero aquí hay otro. Mira, porque acaba de nacer. Bueno, no acaba de nacer, pero hace muy poquito que ha nacido. Tenemos dos cremitas. Y un blanco, ¿no? También. Sí. Parece Himalaya. Y unos blues espectaculares. Súper, 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 súper bonitos con un brillo increíble. Mira que... Este aquí, Himalaya. Vamos a dejarlo aquí descansar. Qué mono. Preciosos, ¿eh? Mira este. También qué gordito. Como lo veis, están súper sanos los conejitos. Están súper, súper bien. Están súper calentitos aquí. Súper calentitos. Si pones la mano aquí, se nota un calor. Tienes ganas de meterse a dormir aquí. Mira otro aquí. Hola. Hola, guapa. Creo que esa es la madre. Sí. Puede ser porque es así. Si me equivoco es la madre. Está oliendo. A ver qué hacen aquí. Bueno, ya las dejamos descansar. Sí, prácticamente. Está muy caliente eso, la verdad. Así que bueno, seguimos con el tour. Que como veis, se nota la llegada de la primavera. Sí. Muy buenas noticias, muy buenas criadas. Uy, me cae esto. Y nada, para los nuevos, suscribiros porque se ven vídeos muy chulos, tanto de la granja como vídeos informativos. Últimamente estoy siguiendo más vídeos de la granja que vídeos informativos, porque vídeos informativos tenemos, creo que más de 100. No sé exactamente el número, pero tenemos muchísimos vídeos informativos. También tenemos para la gente que hay que aprofundizar una formación para tener tu primer conejo lo mejor posible. Que para los interesados dejo el enlace aquí abajo. Por lo que ahí ya hay mucha información. Entonces ahora lo que nos interesa también es enseñaros cómo viven nuestros conejos. Las novedades. Las novedades en la granja. Creo que es algo muy dinámico, muy interesante, tanto para los que tenéis conejos como para los que no. Y también para los que estéis interesados en adquirir un conejo, que sepáis cómo han crecido y cómo se han criado vuestros propios conejos. Y creo que esto no se enseña en ningún sitio. Así que es muy bonito, la verdad. Están súper bien. Están increíbles. Aparte, me está solicitado hoy porque justo no hace sol. No, pero no hace sol, pero tiene una luz aquí increíble. Están en grupos, súper contentos. Mira qué mona. Coco se está lavando. Sí, sí. Y aquí es como que tienes un grupo más de... ¡Hola! Es que me encanta esta. Tienes un grupo como más marroncito y ese es como más gris. Bueno, es gris. Por cada grupo... Hay como los colores. Hay una combinación de colores perfectamente pensada. Pero lo que sí que hemos hecho es, en cada grupo, procurar que no hayan dos colores repetidos. Porque nosotros diferenciamos perfectamente a los conejos para parearlos. Pero claro, imagínate tener cinco conejos iguales de color azul. Por mucho que lo diferencies, hay más riesgo de equivocarte a la hora de saber cuál es la madre de las colores. Entonces, bueno, vamos a seguir. Por aquí hay más novedades. A ver, déjame ponerme a mí allí. Ah, no, pero... Sí, aquí no había conejos, pero justamente... Ah, no, pues hay pelo, ¿no? Justamente, aquí en directo, estamos viendo... Pensaba que había conejito de aquí, pero no hay nido aquí, era aquí, que me había confundido. Pero, el próximo vídeo vamos a tener aquí crías. Porque hay una coneja que se acaba de quitar pelo para criar. Y ya sé qué coneja es, ahora van a hacer la enseñanza. ¿Por qué sé cuál es? Acércate, acércate. Mira, mira el nido, qué chulo. ¿Por qué sé cuál es? Porque tenemos color blanco y tenemos color azul. Bueno, para quien no lo sepa, el azul es este grisáceo. Es el grisáceo. Que con reflejo del sol se ve más azulito. Entonces, mirad, esta va a parir ahora mismo. O sea, en cuanto se arranca en el pelo, crían. Por lo que esta tarde solamente... A ver, enseña quién es. Porque aquí hay crías y hay madres. A ver si la adivináis antes de que te lo diga. Está en ese grupo de cuatro, ¿no? Porque luego aquí hay otra madre que no... Bueno, es esta. Esta de aquí. Es blanca y azulita. Azulita por la barriga. Me encanta. Esta la última vez nos sacó un montón de crías. Por lo que vamos a ver cuántas saca ahora. Es que hay un bebé bebiendo agua. Muy mono. Y bueno, aquí ya tenemos lo más fresco, ¿vale? Que para los que estéis interesados en hacer un conejo ya, que digáis, yo quiero ya mi conejito, quiero un conejo ya para entregarlo. Os voy a mostrar el que tenemos por aquí. Acompañado. Yo no entro, ¿vale? No. ¿Cierras la puerta? Mirad, aquí tenemos... Uy. Uy, qué bonito. Eso parece... Mirad, aquí tenemos este azul y blanquito, las patas y la barriguita blanca. Tenemos este azulito que ya en una semana o dos semanas, más o menos, que tenga el mes y medio, porque antes no los entregamos, ya se podrá entregar, ¿vale? Lo podéis reservar ya y luego lo entregamos cuando tenga la edad. Luego... Tenemos aquí otro que este sí que se puede entregar ya, porque es de una criada anterior. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí hay más pequeñines. Ya se pueden entregar estos, ¿no? Este, sí. Son gorditos, ¿eh? Este uno está reservado, la hembra ya está reservada, y el machito ya se puede entregar, ¿vale? Muy bien. Y luego tenemos el último, falta uno, que ese no está disponible, porque ese nos lo quedamos aquí en la granja para criar, ¿vale? Si este se queda con nosotros, ¿está aquí? Ah, no, no está aquí. A ver si lo encontramos, porque ahora que son chiquitines, se meten en todo la mesa aquí. Uno precioso, un espectáculo. Te conozco, es un espectáculo. Una maravilla. Precioso, es una hembrita. Y esta se queda con nosotros para ampliar la familia de Kunilov. Preciosísimo. Así que, bueno, esas son un poco las novedades más relevantes. En una semana tendremos nuevas crías, tendremos más novedades. A partir de ahora, no parar, vais a alucinar con los vídeos, porque tienen vídeos muy bonitos, con conejos muy, muy chulos. Y nada, antes de acabar, quería agradeceros, sobre todo, a todas las personas que nos seguís en los vídeos de YouTube, a ti que te estás viendo hasta ahora, hasta este punto del vídeo. Gracias por vernos. Y gracias también a todas esas personas que nos contactáis a diario, que os ponéis en contacto conmigo para adquirir un conejito a los nuestros, y las que dais el paso y os ha quedáis un ejemplar de esta granjita. Pues la verdad es muy especial, porque significa mucho para mí que tengáis la confianza de que hay un animal como es un conejito con nosotros, ¿vale? Así que, bueno, aquí finalizamos este vídeo. Preparados para que se vean vídeos muy chulos, muchas novedades. Suscribíos al canal. Y para los que no me sigáis en Instagram, seguidme por allí, porque ahí vamos actualizando las novedades y todo eso. Así que, bueno, en la descripción os dejo toda la información para adquirir un conejito con nosotros, la página web, me podéis contar por Instagram o por correo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!